qué tal acá una vez más juan data desde la daticueva en oakland california dándoles la bienvenida a este espacio en el que tomo mate y hablo de libros de hip hop el libro del que les voy a hablar hoy que terminé de leer recientemente es este que tengo acá en mis manos se llama day per dan made in harlem en memoir de daniel r day o sea el mismo day per den se trata efectivamente de una autobiografía escrita por el modisto del hip hop de la edad de oro del hip hop day per dan es un muy reconocido diseñador de ropa en la escena hip hop tradicional new yorkina desde los 80 y los 90 en toda la edad de oro del hip hop estuvo muy involucrado diseñándole ropa a los raperos más famosos y prestigiosos de la escena además de hacerlo también para muchas otras estrellas afrodescendientes tanto de los deportes como del básquetbol del boxeo mike tyson y demás por lo que aunque el nombre quizás que no te resulte conocido muy probablemente hayas visto sus diseños en incluso la tapa de algún disco el tema de la moda el estilo personal las maneras de vestirse de presentarse públicamente siempre fue muy importante entre los raperos entre la gente de la comunidad hip hop pero también ya desde antes entre la gente de la comunidad afrodescendiente en eeuu siempre estuvo presente ese tema con mucho énfasis en la comunidad por una especie de esa búsqueda del estatus que uno impone visualmente al salir a la calle y que en gente de escasos recursos muchas veces viene a reemplazar otros significadores de estatus por lo que se le da mucha importancia a esto de cómo vestirse y cómo presentarse socialmente y esto se ve en la comunidad afro muy claramente en la manera en que se visten para ir a misa todos los domingos y en la manera en que los pimps y los hustlers y los vendedores de drogas se vestían con sus tapados de pieles y todas esas cosas muy llamativas siempre una 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 cosa de usar la ropa como un demarcador de estatus de mira qué poderoso que soy day per den nace y crece en harlem new york desde mucho antes de que surja el hip hop en nueva york y él nace en una familia que prácticamente eran todos hustlers estaban todos metidos en algún negocio semi turbio semi ilegal y él entra por ese camino también de adolescente empieza a hacer mandados para gente que vende drogas y de ahí pasa a convertirse en una especie de estafador serial con tarjetas de crédito conseguía tarjetas de crédito robadas y volaba al caribe a islas del caribe a comprar joyas en joyerías del caribe que después traía a nueva york para vender por cash en la calle o sea siempre estaban negocios truculentos conectados con mafia y esas cosas tuvo un par de visitas a la cárcel por suerte no muy extensas pero lo que más se dedicaba era a jugar a los dados en la calle y en eso ganaba un montón de dinero sabía todos los trucos y tenía dados trucados para estafar a la gente y el juego de dados en la vereda en las calles es muy popular en la comunidad afrodescendiente en Estados Unidos y él y se hace por dinero obviamente y él era un experto en esto y con eso ganaba mucho dinero y sus clientes principales eran vendedores de drogas o gente que estaba también en negocios turbios los hustlers que a los que a los que él le sacaba parte de sus ganancias en las apuestas con los dados en el libro cuenta que él en un momento viaja a áfrica a conocer sus raíces africanas estuvo ahí para cuando fue la pelea de mohammed ali la rumble in the jungle en la que se presentaron celia cruz y james brown en un mismo escenario una cosa loquísima del pan africanismo cuando vuelve de áfrica él vuelve con la intención de buscarse un negocio más legal e inspirado en cosas que había visto en las calles de liberia sus interacciones con vendedores de ropa que vendían ropa en las calles en liberia él viene con la idea de meterse en el negocio de la moda en New York en Harlem y se mete a través de un peletero judío que tenía un local que le alquilaba a él y básicamente vendía tapados de piel y camperas de cuero para la comunidad afro y empieza a meter sus propios diseños ahí él sabiendo cuáles eran los gustos de la comunidad afrodescendiente cosa que el tipo este el judío que le pasaba las pieles y los cueros quizás que no entendía bien cómo venderle a ese público entonces ahí venía el gancho de él de él tenía sus conexiones con toda la gente de la calle con los hustlers y con toda la gente que movía dinero y que eran populares en las calles de New York y él les empieza a vender sus diseños a esta gente y esta gente por ser famosos a nivel callejero y tener cierto nivel de respeto y estatus como tipos poderosos en las calles de alguna manera amplifican el éxito de sus diseños de moda y mucha gente empieza a venir al negocio de él a comprar sus diseños porque los ven en estos tipos que se andaban dando vueltas por Harlem en autos de lujo y toda esa onda con los tapados diseñados por él el negocio cambia a mediados de los 80 cuando él haciéndole un diseño a uno de estos tipos a uno de estos dealers vino había venido al local de él el tipo con su novia y su novia venía cargada con una cartera de Louis Vuitton y entonces ahí Dave Perdan cuenta que él vio la reacción que esa cartera causaba en la gente porque obviamente la cartera con el logo de Louis Vuitton era considerada un símbolo de estatus también a nivel social pero Louis Vuitton en esa época no era una marca que diseñase ropa solamente diseñaban maletas, bolsos, carteras y ese tipo de cosas y a él se le ocurre una idea, dice voy a usurpar el logo de Louis Vuitton y estamparlo en camperas, en pantalones, en remeras, en ropa que la gente se pueda poner con el logo bien vistoso porque a los negros en las calles les va a encantar y dicho y hecho tal cual lo hizo, les vendió su primer diseño a uno de estos hustlers y en cuestión de días se volvió un éxito masivo en las calles de Nueva York y toda la gente que estaba en este rollo de la economía informal callejera empiezan a caerle al negocio de él buscando diseños originales, únicos con los logos de estas marcas que eran marcas europeas consideradas de lujo, de elite así es que llega el momento en que los raperos que en ese momento estaba en plena efervescencia en Nueva York se empiezan a acercar también al local de Daper Dan a buscar diseños originales para sus vestimentas y los primeros en hacerlo a nivel público fueron Eric B. & Rakim para la tapa de este disco que tengo acá atrás del Paid in Full que le encargaron a Daper Dan que les diseñe esas camperas con el logo de Gucci Gucci, Louis Vuitton y todas estas marcas, Fendi y demás eran marcas que se vendían en la quinta avenida, en los lugares donde la gente rica y especialmente blanca de Nueva York iba a hacer sus compras y los negros no se sentían bienvenidos en esos barrios, en esos negocios entonces él sentía que estaba de alguna manera usurpándole los logos a estas marcas europeas poniéndolos en ropa que les quedaba bien diseñada especialmente para que les quede bien a la comunidad afrodescendiente de Harlem y de los barrios bajos de Nueva York y esa conexión termina siendo muy simbiótica con el hip hop en esa época porque estábamos hablando del hip hop que estaba entrando en su edad de oro y en la edad de la sampleadelia total donde los samplers se habían apoderado de la producción musical en todo el rap y lo que estaba haciendo él era más o menos lo mismo que hacían los productores de hip hop, los beat makers sampleando, reutilizando y recontextualizando beats de otras canciones preexistentes para construir una obra nueva él hacía lo mismo, le cortaba el logo a una cartera de Louis Vuitton se lo cosía a una campera y se lo vendía por 5000 dólares a un rapero famoso y así fue que se hizo súper famoso entre la comunidad hip hop de esa época y la mayoría de los raperos grosos de esa época tenían ropa única, diseños únicos, exclusivos diseñados por Dave Perdán ahí estaba LL Cool J, KRS One, Eric B & Rakim, Salt & Pepa un montón de gente más que eran muy importantes en esa época que para sus videos, para las tapas de sus álbumes para ir a la alfombra roja a una entrega de premios se querían vestir siempre con algo único, que no lo tuviese nadie más que fuese diseñado especialmente para sus medidas, para su cuerpo y él era el modisto exclusivo de todos los raperos famosos obviamente llega un momento en el que la industria de la moda se empieza a avivar de lo que estaba pasando y coincide con la llegada de un montón de moda pirateada de la China que venían los containers de la China y llenaban en el barrio chino de carteras Gucci y carteras Louis Vuitton que eran imitaciones copiadas en la China de los diseños que hacían estas marcas Dave Perdán, él sentía que lo que lo estaba haciendo era diferente porque él no estaba copiando los diseños él simplemente estaba usando el logo de ellos para diseños propios que eran diseños de él, justamente él no sentía que estaba haciendo piratería como la piratería que llegaba en los containers de la China pero cuando se da este fenómeno de que se llenan los negocios de carteras pirateadas de los chinos las marcas Louis Vuitton, Gucci, todas estas marcas empiezan a mandar abogados e intentar hacer juicio a todos los vendedores de ropa que infringía las leyes de propiedad intelectual y le cierran el local a Dave Perdán que era un local que, hay que aclararlo era un local que estaba abierto las 24 horas del día la gente podía ir a las 4 de la mañana y estaba el tipo ahí con el centímetro para medirte y hacerte la ropa a medida a la hora que llegasen porque él sabía que los raperos no trabajaban en horarios normales que llegaban a cualquier hora del día y él tenía su local ahí que funcionaba durante toda la noche y al mismo tiempo era una especie de club social donde se conocían y se conectaba mucha gente de la escena hip hop porque era el lugar donde ir a hacer networking pero bueno, a partir del 92 le cierran el local y él sigue trabajando igualmente durante todos los 90 pero a nivel ya más underground ya se había hecho su renombre la gente sabía cómo contactarlo iban y le pedían directamente a él los diseños y él seguía haciendo pero ya de manera más clandestina sin ponerlos en vidriera en ningún lugar sin que se supiera de dónde salían esos diseños porque obviamente está el peso de la ley ahí con la lupa mirando sus movimientos eventualmente el mundo de la moda terminó aceptándolo de alguna manera Day Per Den lo dejaron entrar al mundo de la moda oficial sus diseños pudieron verse en pasarelas en desfiles, en revistas de moda fueron de alguna manera aceptados hicieron documentales sobre él en MTV en su época y en la actualidad según lo que cuenta al final del libro está trabajando en asociación con Gucci con una de las mismas marcas que le hicieron juicio para cerrarlo 30 años atrás así que una historia interesantísima fascinante con un montón de intrigas de locuras, de cosas muy bizarras un montón de chimentos internos de la escena ¿querés enterarte qué raperos famosos todavía le deben plata desde 1988 por camperas que él les diseñó? está acá en este libro el libro salió en el año 2019 yo lo leí en esta edición prestada de la biblioteca pública de acá de Oakland no sé qué tan fácil sea conseguirlo fuera de Estados Unidos pero sí que sé que en Estados Unidos se consigue muy fácil así que a los que tengan acceso y puedan leer en inglés se los recomiendo no me consta que haya hasta el momento una edición traducida al español pero quizás que algún día la haya y en tal caso también se los recomendaré porque la verdad que es un libro de una lectura súper entretenida y también en alguna manera inspiradora me despido por ahora sigo tomando mate acá en la Dati Cueva y estén atentos que tengo novedades pronto a anunciar acá mismo en este canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!